Sí, siempre, siempre uno trata de, más cuando algunos afiliados tienen la mala suerte, la desgracia de tener algún familiar o ellos mismos con algún problema de salud que tienen que viajar a la ciudad de Buenos Aires o a los mismos Santa Fe o Rosario, uno siempre trata de estar presente, nosotros todo el tiempo estamos ayudando gente, realmente, bueno, es satisfactorio para nosotros porque siempre es bueno dar una mano, nosotros creemos que, bueno, que es nuestra función en sí, en realidad, por ahí lo resaltamos porque hay mucha gente que no lo sabe, mucha gente que no está informada con eso, pero bueno, estamos ayudando, hoy en día un chico tiene un problema de salud que tiene que viajar a Buenos Aires, que gracias a Dios parece que todo ya va saliendo de la mejor manera, pero bueno, tanto la obra social como el sindicato, algunas cosas que por ahí no corresponden, o sea, no que no corresponden, sino que la obra social reintegra ciertas cosas que nosotros lo reintegramos antes de que la obra social lo haga y el sindicato siempre está ahí apoyando y es un ingreso de dinero importante, pero bueno, creemos que está bien justificado porque creo que en el caso actual de un chico que tiene que viajar a Buenos Aires, el chico parece que va a salir todo bien, que está bien, así que nosotros nos pone muy contentos de ayudarlos y que haya un buen resultado. Claro, eso es lo más importante, primero que el hijo de la feriadora se recupere. Lo más importante es la salud del chico, ¿no? Está bueno decirlo porque hay mucha gente que no lo sabe y que nosotros también, aparte, como vos decías, de las obras que podemos hacer todos, es una cuestión también de sentido común, social, un montón de cosas, nosotros le damos una mano, justamente pasaron varias cosas antes de que venga acá, pero un chico también que tiene un problema con la mujer, nosotros le dijimos que se acerque, que le vamos a dar una mano, que todo va a estar bien y que el gremio y la obra social siempre están presentes. Claro, el gremio en muchas oportunidades, digo, desde la cuestión de que dispone de algún pequeño recurso, trata de redistribuir este recurso atendiendo las demandas que son de todo tipo, desde la persona que tiene un problema de salud hasta la que tiene un problema con la esposa tal vez, ¿no? Siempre. Un problema con la esposa que tal vez tiene que ver con ámbitos privados, pero acude al gremio y dice, bueno, necesito este recurso económico al menos por un par de meses. Sí, totalmente, nosotros sabemos que todos los servicios médicos hoy en día, a un laburante le cuesta mucho por ahí llegar a pagar algunas cosas, más allá de que nuestra obra social es buena, siempre hay viajes o lo mismo para trasladarse, para alojarse en Buenos Aires o en cualquier ciudad, para comer, un montón de cosas, que realmente es un egreso de dinero muy grande, nosotros siempre tratamos de estar presentes, en lo que podamos, realmente en ese sentido, aprovecho para decirle a todos los afiliados, más allá de que todos lo saben, que se acerquen a cualquier problema que tengan, estamos ahí para escucharlos, para darles una mano, más allá de lo económico, siempre tienen un hombro de honestidad como para poder venir y contar sus problemas.